Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden ver, tenemos unos cielos nubosos, las temperaturas han subido un poquito, la temperatura es agradable para pasear por el parque. Ya no son solo los turcos, ya no son solo los indios, ya no son solo los chinos. Nos estamos encontrando que los ciudadanos estadounidenses, al menos aquellos que pueden permitírselo, están viviendo una auténtica fiebre del oro. Primero fue Costco y ahora ha sido Walmart el que ha comenzado a vender en su plataforma monedas y lingotes de oro y plata. Cuando se le pregunta a los responsables de estas grandes firmas minoristas de cómo está evolucionando la venta de oro y plata en sus páginas web, nos dicen que la demanda es increíble, que nada más hacen cargar en sus páginas web las monedas de oro y los lingotes de oro y de plata y las existencias desaparecen en pocas horas. ¿Esto qué significa? Bueno, en nuestra opinión lo que significa es que se está produciendo un enorme gran cambio financiero. Ya los ciudadanos de a pie se dan cuenta de que el emperador va desnudo, se dan cuenta que las monedas fíate emitidas del aire no están respaldadas absolutamente por nada y que los gobiernos están llevando una política económica irresponsable fiscalmente hablando. Efectivamente, no controlar el déficit público, tienen que emitir deuda pública para poder financiar el gasto público y renovar los vencimientos de la deuda pública emitida en años anteriores. Entonces la gran pregunta para el año 2024 no es qué sector de la bolsa va a liderar las subidas. No, no, no. La gran pregunta es cómo podemos defendernos de la política económica de nuestros gobiernos y la política monetaria de nuestros bancos centrales. ¿Cómo podemos defendernos? Esto es lo que tenemos que meditar. Vamos a fijarnos en lo que hace la gente que ha sufrido este tipo de políticas monetarias antes que nosotros. Fíjense en Turquía, los ciudadanos compraron. Fíjense en la India, cómo compraron. Fíjense en cómo los ciudadanos argentinos se han defendido de las políticas monetarias que han llevado a cabo sus gobiernos anteriores y sus políticas fiscales. Tenemos que defendernos. No nos queda más remedio porque esto ya se está convirtiendo en un verdadero timo pirámide. Ahora bien, nosotros somos más de gráficos. Echamos un vistazo al gráfico que recoge la evolución de la cotización del oro frente al euro. Tal y como pueden ver ustedes, miren cómo lo han controlado desde el año 2022. ¿Ven ustedes cómo lo frenan al llegar a la zona de 1.855? La pregunta es la de siempre. ¿Qué sucedería si se superase esa resistencia? Pero ahora fíjense ustedes en el gráfico que recoge el comportamiento del oro frente al dólar. Fíjense cómo los máximos del año 2020 están actuando como una resistencia feroz. ¿Ven ustedes que desde la época de la pandemia que alcanzó el oro un movimiento máximo? Desde ahí lo han controlado para que no vaya, para que no supere esa resistencia. Cada día que pasa resulta más probable que se supere esa resistencia por dos motivos. Desde un punto de vista gráfico y por otro lado por el mercado de Singapur, que está cotizando con precios más altos que estos mercados occidentales controlados por el Banco de Inglaterra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la gran pregunta del año. Esto es sobre lo que hay que meditar. ¿Cómo nos vamos a defender? Y hablando de defenderse, un papel importante lo juegan las monedas, las criptomonedas, las monedas digitales. Ustedes saben perfectamente que el Ethereum subió, o el Ether, subió notoriamente antes de ayer. Bien, ¿de acuerdo? La subida del Ether está motivada por algo de carácter fundamental de la red Ethereum. Me pueden decir ustedes, bueno, porque pueden bajar las tarifas o porque se pueden hacer las transacciones más rápidas. Yo, sinceramente, no lo sé. Yo creo que ha subido por una razón muy sencilla, porque ha superado la resistencia de la zona 2.140. Y al superar la resistencia de la zona 2.140, ¿cuál es el siguiente objetivo? Pues algo tienen ustedes. La zona de los 2.967, 3.000. En tanto, en cuanto se mantenga por encima de la resistencia superada, el objetivo es claramente alcista. Por lo menos en nuestra opinión, en la opinión de Opla Finance, con nuestro sistema de especulación y con nuestro dinero. Y finalmente, nos vamos al S&P 500. Hoy es la última sesión del año. ¿De acuerdo? Durante el día de ayer nos encontramos que el volumen negociado fue muy bajo. La GATMA hoy es ligeramente positiva, moderadamente positiva. Por lo tanto, seguimos esperando movimientos laterales. No hay ninguna novedad. ¿Cuál es el soporte más importante? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes ahí, y ahí se lo hemos dibujado, el principal soporte o el primer soporte que hemos señalado es 4.777. La perforación de ese nivel sería un aviso. Y la perforación del 4.765, en nuestra opinión, en la opinión de Opla Finance, sería un aviso claro de que se van a iniciar ventas, ¿de acuerdo? Realizaciones de beneficios. Ahora bien, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.777, 4.765, nuestra predisposición en Opla Finance es que intente dirigirse a la zona del 4.820. Adiós, hasta luego. Que pase muy buen día. Gracias. 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 Gracias.